Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, tras noche paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Tras Noche Paranormal 10 de la noche, 25 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Abrimos una vez más este ritual radiofónico de todas las noches. Ocho años, nada más y nada menos. Ocho años en vivo, ocho años ininterrumpidos de vivir este verdadero ritual radiofónico. Bienvenidos a la Tras Noche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Me voy a quedar con vos hasta las 12 de la noche. Hoy usamos numeral Estoy Paranormal. Numeral Estoy Paranormal. Si querés empezar a interactuar en vivo conmigo en Twitter, hola Héctor, te escucho desde dónde. Quiero saber dónde escuchás. Numeral Estoy Paranormal. El vikingo Alejandro G. Henry 2.0 Hola Paulita. Presente desde la Ferrer, Héctor, como siempre. Francisco País. Se escuchó un grunido en la cortina de Caligaris. Epa. Lule De River Estoy Paranormal. Se suman en vivo también Rodrigo Antonio Globalización. Numeral Estoy Paranormal. Estoy en vivo también en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Como María desde Formosa. Como Mar Al Maras. Héctor desde José C. Paz Te adoramos. Dice Prima del Pueblo. Cristian Pecotich. Todos conectados. Si querés hablar en vivo conmigo 11 27 84 107 3 Llámame por teléfono o por llamada de Whatsapp y me contás en vivo y en directo tu episodio, tu historia sobrenatural. 11 27 84 107 3 También por Instagram en ArrobaHectorLocutorOK Estás ahí conectada en Instagram. ¿Me escuchás? ¿Hola? Bueno Si quieren sumarse al vivo de Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Estén atentos Para sumarse a este vivo de Instagram Y transmitir conmigo Y contarme tu historia en vivo Te repito 11 27 84 107 3 Puede ser un audio de Whatsapp Puede ser una llamada telefónica O una llamada de Whatsapp O El vivo de Instagram En ArrobaHectorLocutorOK Estás ahí en Instagram Sí, estás conectado ¿Cómo te va? Bueno 10 de la noche 28 minutos Estás en Instagram ¿Cómo te va? Ya apreté Estás en vivo conmigo ¿Cómo te llamás? Bueno Estén atentos en Instagram Para sumarse al vivo Por favor Hoy hay un programa muy fuerte Hoy hay Historia Central Retro Y se titula La Maldición del Dakota En un minuto comparto con vos Un adelanto de esta super historia central Pero además Vamos a hablar con Jorge Luis Zuckdorf Y un tema apasionante De que hablamos De los paraísos Y los mitos De la creación Venimos de otro lado ¿Cuál es el verdadero origen del ser humano? ¿Nos crearon extraterrestres? De eso vamos a hablar con Jorge Luis Zuckdorf En un minuto nada más Pero hay más Hoy en vivo Desde Chile César Parra César Parra Es el conductor del programa paranormal Pueblo Fantasma Que a partir de hoy también se suma a la trasnoche Será en un minuto nada más Federico Estás en vivo por Instagram ¿Cómo te va? Buenas noches Héctor Bien ¿Vos qué tal? Bien loco ¿Cómo andás? Primero bienvenido Y contame si tenés alguna experiencia sobrenatural Muchas gracias Me siento muy acogido Sí, tengo una experiencia que quería compartir con ustedes Bueno, te escuchamos Bueno, vamos a empezar Voy a tratar de no serla muy larga Sí Esto pasa En 2011 Aproximadamente Es una experiencia que vivo a los 14 años más o menos con un amigo de la secundaria Mi amigo en ese entonces había perdido al hermano en un accidente Al hermano menor Mi hermano tenía 7 años en ese entonces Mi compañero se aisló mucho en todo lo que fue el año de secundaria en ese momento Se empezó a aislar mucho de todo Estaba muy solo y pude crear un vínculo lindo con él Y bueno, yo me estaba metiendo en un mambo medio raro con unos amigos Que era empezar a jugar el juego de la copa Empezar a jugar a la ouija Y pudimos concretar Jugar a la ouija un par de veces con unos amigos Y a mí me estaba cebando mucho la experiencia, viste Y este compañero que había pasado esta situación Tal vez de morboso Yo le dije ¿Te querés contactar con tu hermano? Te puedo dar una mano Estuve haciendo un par de cosas con unos amigos Que nos dio resultado de las veces que estuvimos probando Mi amigo No se copaba mucho Pero aceptó, a fin de cuentas Tomó un par de meses Pasados los meses Nos acordamos juntarnos en una casa a hacerlo En mi casa justamente había como mucho tráfico en ese momento Siempre estaba mi vieja, mis hermanos Era mucho que nada Siempre lo hacíamos en la casa de un amigo Que estaba básicamente desocupada en ese momento Pero da la casualidad que Que mi compañero de secundaria que había perdido el hermano Me dice que iba a tener la casa libre un día La madre no iba a estar Y que íbamos a tener la posibilidad de hacerlo ahí Entonces compramos un tablero Ouija De juguete básicamente Pero que lo tomamos en serio Y bueno, acordamos a la noche Caigo con el tablero, toda la bola Empezamos a hablarle Y dije, mira, tenés que tener como un temple bastante grande Tenés que estar tranquilo Tenés que disfrutar la experiencia No lo tomés como algo mal Puede ser que nos encontramos con él Como puede ser que nos encontremos con otras personas Ok Nada, paseamos un poco por la casa Porque era una casa bastante grande Donde me mostró Esta es la pieza de mi hermano Mi vieja no la abre hace meses Está cerrada totalmente Y yo me quedé con eso Esa noche me quedé con la idea De que no entraba nadie hace un montón Y dije, creo que es un buen lugar para Para que probemos Y me dice que no Que no daba, que no daba Listo, no pasa nada Vamos a jugar en la planta de abajo En el comedor Ponemos el tablero Prendemos unas velas Hablamos un rato Y yo que lo tome con tranquilidad Que va a ser una buena experiencia A fin de cuentas Empezamos a usar el tablero Bastante tranquilos Y iba todo bien Nos encontramos con un par de entidades A nuestro parecer Que fue más bien algo Algo tranquilo Va que a la redundancia Tengo que nombrar al hermano Para que toda esa historia Tenga un final El hermano me llamaba José Estamos en la situación del tablero Bastante tranquilo jugando Y en una nos dicen que es José Y nos quedamos con eso De que estábamos hablando con el hermano Le hace un par de preguntas clave Que solo sabía él Y en un momento Le empieza a decir Crayones Porque el hermano era fanático De escribir con crayones Cuadernos Las paredes Le encantaban los crayones Entonces Le dije Bueno, entonces Como una señal bastante Bastante evidente Esto hermano Y me dice No, no creo que sea mi hermano Eran las dos y media de la noche Fue bastante incómodo Porque es como que le hacían Muchas preguntas Muchas preguntas a la entidad Y la entidad Las contestaba todas Una atrás de otra Nosotros empezamos a creer Que tal vez Él Con su cabeza Estaba escribiendo esto Por subir la información Y en un momento El hermano O sea, la entidad Le dice que Se encuentra en la casa Y que lo está esperando Para jugar Para dibujar con crayones En la casa Nosotros Estábamos muy inseguros Hasta que dijimos Que por favor Nos da una señal Y en el piso de arriba Empezamos a escuchar Como corrían Corrían por la planta Y iban de un lado Para otro Por las habitaciones No sentíamos Que se abrían Y se cerraran las puertas Pero que alguien Estaba arriba Era muy evidente Y tal vez varias personas Inclusive En un momento El tablero pide Que finalicemos la sesión Cosa que aceptamos Y empezamos a escuchar Como en el cuarto De la hermana Aparentemente Que era apenas subiendo La escalera De la segunda habitación Golpeaban la puerta Y golpeaban Y golpeaban Y golpeaban A lo cual le dice Me parece Que es tu hermano Y que se quiere Comunicar con vos Así que No creo que lo veamos Pero existe la posibilidad De que se encuentre Con nosotros Si querés vamos Y no quería Estaba ahí quebrado en llanto Yo le seguí con los lagrimones Porque estaba resensible Fue una situación Bastante incómoda Porque estábamos los dos solos Y éramos bastante chicos Incluso Pero Juntando valor Subimos la escalera Fuimos a la habitación Y sentíamos Como estaba algo Del otro lado Ya no eran ruidos molestos Pero se notaba Que había cierto movimiento Adentro Tomamos la decisión De abrir la puerta Y cuando pasamos Encontramos la pieza Totalmente ordenada Impecable Como si No sé Alguien lo hubiese ordenado Hace minutos Y en la cama Había un cuaderno A semi abrir Mi amigo Se acerca Lo abre Y estaba escrito Con crayones José te extraño Un montón O algo así Era como José te extraño Y unas palabras más Mi amigo Se larga a llorar mal Tuvimos que llamar A la madre Que trabajaba En una enfermería Tuvo que venir A cortar todo Llamaron A un sacerdote Para limpiar la casa Pasado el tiempo A mi compañero Lo cambiaron de escuela Por todo este mambo En el que lo metí Lamentablemente Y tiempo después No sé cuánto No sabría decirte Tal vez uno Dos años después Ya más de De adolescente Medio boludeando Me lo cruzo En una noche Y me cuenta Que se tuvieron Básicamente Que alquilar un departamento Y poner la casa a la venta Porque en la casa Empezó a haber Un flujo de movimiento Espiritual Que no se veía Que llamaban a sacerdotes Para limpiar la casa Pero que no la podían limpiar Que había algo ahí Que los empezó a molestar Que abría las puertas Las cerraba Que se ve Les quedaba la noche corriendo Y la bajaba corriendo Fue bastante incómodo Y fue una experiencia Bastante horrible Tremenda la experiencia Con el juego de la copa Con la ouija Y con los espíritus En este caso La duda Digamos Si era verdaderamente El fallecido O no Pero El desenlace Es tremendo Es tremendo Gracias por contarla Por favor Único dato Tengo un canal de YouTube Hablo de historias paranormales También Si quieren pasar Saberlo Es Federico Del infierno Los invito Federico del infierno Fede Gracias Gracias a vos sector Por el espacio Te mando un abrazo gigante Chau chau Son historias reales Fue por Instagram Federico A las 10 de la noche 37 minutos Si querés salir al aire 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Contame tu historia sobrenatural Estamos en vivo Estamos en vivo En Bebana Radio www.bebana radio.com www.bebana radio.com Juan Estás en vivo Por Instagram ¿Cómo te va? Bueno En un minuto Vuelvo con vos Hola azul Hola Héctor Hola a todos Hola Hola a todas Muy buen martes Hoy les traigo Recomendaciones cinéfilas Para todos los gustos Y disponibilidades horarias Documentales Películas Miniseries Tengo De todo ¿Para qué? Para que se mueran De miedo Quédense que les cuento Qué mirar En Netflix Y otras plataformas Si me quieren seguir En mis redes sociales Me pueden encontrar En Instagram Como Arroba Azul Viren Y en Twitter De la misma manera Gracias Azul querida En un minuto Vuelvo en vivo Con vos aquí en el estudio 10 de la noche 38 minutos Hay un inconveniente Con FM Concepto Mañana volvemos al aire Por allí Estamos en vivo En Bebana Radio A las 10 y 38 www.bebanaradio.com Estamos en vivo En la app de Bebana Radio Que es totalmente gratis Descargala y escuchanos Hoy usamos Numeral Estoy Paranormal Numeral Estoy Paranormal Eliana Julieta José Alina Todos ustedes Charbelita también Ya los saludo a Jorge Dame un segundo Jorge Porque hay historias Que llegan en vivo Y dicen Al 11 27 84 107 3 Hola me llamo Diana Soy de Montegrande Y quería comentarles Lo que me pasó con mi abuelo Mi abuelo falleció Ya va a ser un año Ahora en febrero A la semana de fallecido Estaba yendo Ver a mi mamá Que estaba muy mal por él Y en eso un hombre Se cruza a la calle A la acera Donde estaba caminando yo En eso veo que el hombre Se agacha Agarra algo de su bolsa De compras Y cuando levanta la mirada Era mi abuelo Era su cara Era sus ojos Era su mirada Era la misma cara Y su misma sonrisa Que me hacía Cuando yo la iba a ver Y yo estaba como A media cuadra De donde estaba ese hombre Llegándole Casi llegando a la esquina Empezó a apurar el paso Sin dejar de mirarlo Y cuando parpadeé Lo volví a ver a ese hombre A la cara Antes de cruzármelo Cuerpo a cuerpo Y Ya no era él Era Otro señor La paz que tuve que Haberlo visto O sea Fue un momento De emoción Y esa locura Que a uno La agarra De decir No, está vivo Y yo sé que está vivo Aunque sea en mi corazón Gracias Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Hernán No te quería contar Tengo varias historias De paranormal Pero quería Comunicarte algo Que tengo grabado Resulta de que Escuchando a A los inspectores Paranormales Estuve mirando sus videos Y demás Y Por esa casualidad Me surgió la duda De ojalá tu irá El Spirit Box Que es lo que utilizan ellos Para hablar con los entes Y resulta de que He encontrado Una aplicación Dos aplicaciones Mejor dicho Para Android En la cual Sirve Para Para eso Digamos Yo pensé que Iba a ser falso Pero La verdad que me llevé Una Gran sorpresa Y pude Hice Un video Que ahí te lo mando Lo tengo subido a YouTube Para que veas Digamos Todos los mensajes Que Que he recibido Digamos De De ellos De parte de ellos Te mando un saludo Y La radio está Buenísima Él es Periodista Documentalista Dramaturgo Y obviamente Un curioso Que como siempre decimos Deja muchas más preguntas Que respuestas Y eso nos gusta Conduce la huella ovni Que ustedes pueden escuchar Nuevamente Todos los sábados A las 10 de la noche Acá en Bebana Radio Y ya está enlazado Por Instagram En vivo Jorge Luis Zubdorf Hola Jorge ¿Cómo estás? Buenas noches Héctor Buenas noches a todos ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? En este día Maravilloso De enero Con calorcito Un día Para tomar una cervecita Ahí A la fresca ¿No? Excelente ¿Lo disfrutaste el día O laburaste? Yo disfruto laburando Claro Muy bueno Te diría que hice las dos cosas Bien Bien No se puede adelantar nada Estás trabajando en varias cosas Al mismo tiempo ¿No? A full La verdad que estoy laburando A full A full Todavía no puedo adelantar nada Prometo que ya pronto Algo Por lo menos a vos Te voy a mostrar Bien Excelente Y en cuanto podamos Lo mostramos a todos Me encantó Me encantó Jorge Luis Uctof En vivo Decíamos el otro día Que los sábados Pueden escuchar episodios De La Huella OVNI Que también están en Spotify Exactamente En Spotify O en cualquier ¿Cómo se dice? Reproductor de podcast Plataforma Digital Sí Plataforma Están en todas las plataformas Me imagino ¿O no? Ahí está En todas las plataformas En Apple Podcast En Google Podcast En todas Ponen La Huella OVNI Y ahí aparece Bien Y sí Ya estamos de nuevo En los sábados Por ahora Estamos repitiendo Para retomar Todo ese conocimiento Del año pasado Para poder seguir debatiendo Yo estoy conectado Yo voy conectando Voy contestando Y estoy guardando Nuevas preguntas Me faltan preguntas Y experiencias Todavía Quiero Tener Un desafío Interesante Para cuando arranquemos Con más episodios Estrenos Pero la verdad Que hay tanto material Y tanto para escuchar Que me nos pareció A los dos A vos y a mí Que valía la pena Tenerlos de nuevo En el aire Para empezar A reescuchar Lo que ya estaba planteado Que no es poco Que no es poco Claro ¿Cuántos episodios grabaste? Son 35 episodios Y en cada uno Hay muchas preguntas En cada uno Hay un entrevistado Internacional Hablando de diferentes Temáticas Hay muchísimo 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 Vale la pena Estamos en vivo ahora A las 10 de la noche 44 minutos En este martes 19 de enero Numeral Estoy paranormal Numeral Estoy paranormal ¿Cómo te siguen En Twitter? ¿Cómo te siguen En Instagram Jorge? En Twitter Soy Arroba Jorge Luis S Oficial Arroba No, eso es en Instagram ¿Ves? Que ya hago lío Yo solo Soy terrible ¿Cómo me van a seguir? Si no puedo ni siquiera Avisar yo Cómo me tienen que seguir En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial Arroba Jorge Luis S Oficial Y en Twitter Bueno, lo siguen en las redes sociales Y hoy ya pueden empezar a interactuar con Estoy paranormal Para este tema que tiene que ver con este tema que tiene que ver con un misterio también Los mitos de la creación Los paraísos Y la posibilidad de que vengamos de algún sitio, de otro lado Que la teoría Que las teorías que tenemos Tanto sea la de la evolución Las otras que tienen que ver con lo conocido Sobre todo para los religiosos, los espirituales Pero qué tal si venimos de otro lado Si somos el experimento de otros seres Siempre hablamos un poco de eso De que los dioses están en el cielo En las estrellas que nos crearon Entonces esta cuestión que siempre la hemos hablado de manera abstracta Entonces en esta serie de columnas que habíamos decidido preparar sobre temas antiguos Decidí buscar datos concretos que nos hablen si los dioses están en el cielo Y si esos dioses que están en el cielo realmente nos crearon Bien, bueno, ¿por dónde empezamos? Bien, si te parece vamos a empezar publicando un gráfico que encontré en internet Que es clarísimo Que ahí lo publiqué con el hashtag Estoy paranormal Bien, ya lo vi, lo retuiteé Y eso que están viendo Eso que están viendo Voy a ir a mi machete porque hoy es mucho Se llama Hanan Pacho El Hanan Pacho es algo así como el Olimpo de los dioses incas Este Olimpo de los dioses incas ¿Dónde está? Vamos a tratar de ser muy breve y muy rápido con cada uno Por supuesto que estaba en el cielo Y estaba unido a la tierra Por un puente de pelos Un puente hecho de pelos Detalle interesante y un poco de detalle que vamos a tocar hoy Por ese puente de pelos los dioses Pachamama, Pachacamac, Huacón Todos los dioses incaicos bajaban a la tierra A interactuar con lo que había aquí Que después vamos a hablar un poco de eso Primer Olimpo de los dioses Primera tierra de los dioses En el cielo Número uno Pasamos al segundo Que es el que hablábamos recién ¿No? Denme un segundo que lo voy a escribir O donde está en el cielo Es justamente el Olimpo Y el Olimpo ¿Sabemos qué es el Olimpo? Claro ¿Qué sabemos del Olimpo en realidad? ¿Qué sabemos del Olimpo? El Olimpo es el cielo donde estaban los dioses para los griegos Está tomado el nombre en realidad del monte Olimpo Que era la montaña más alta de Grecia Y se suponía que arriba de esa montaña O por sobre esa montaña En un lugar inaccesible Se encontraba la ciudad de los dioses Esta ciudad fue destruida en medio de una guerra Pero otra vez los dioses iban y bajaban Hacia del otro lado de las nubes Para interactuar con la tierra Para crearnos, para hacer los caos Que todos los que habrán leído los mitos griegos De hijos, hijos no reconocidos Tenían los griegos en la tierra Segundo lugar de los dioses Otra vez en el cielo Pero lo que estamos buscando es un patrón Así que vamos a seguir buscando Y vamos a hablar ahora de Asgard Bien Asgard es Para todos los fanáticos de Marvel Sabrán que Asgard es el lugar donde vienen los dioses nórdicos De donde viene Thor De donde viene Loki De donde vienen muchísimos, muchísimos dioses Otra vez Estamos hablando De un cielo De un recinto donde viven los dioses Que está del otro lado Y otra vez hay que cruzar Bajar a la tierra Tres cielos Hasta ahora tres Olimpos Los tres en el cielo Y por supuesto vamos a terminar Con el concepto judeocristiano De la Biblia Que es el paraíso Que básicamente se llama el cielo Si se llama el cielo ¿En dónde estará? Claro, en el cielo Siempre está arriba En estos casos Y además está bueno Lo que estás haciendo Que es encontrar los puntos en común Exactamente Lo que estamos buscando es eso Los puntos en común Para entender que No es una cultura No es No es una cultura Un segundo que estoy poniendo Asgard Que no lo había puesto Está también arriba No es una cultura Son todas las culturas Definen lo mismo Muchas de estas culturas Se tocan Otras no Por ejemplo la Incaica Dejé afuera a los aztecas O a los mayas Que también Tienen un recinto sagrado Que está en el cielo O que en algún momento Estuvo en el cielo Pero todas las culturas Miran hacia arriba A sus dioses Miran a las estrellas Bien Segundo punto Segundo planteo De esta misma De este mismo concepto Fíjense este detalle Vamos a hablar ahora De los mitos de creación Que es básicamente Valga la redundancia Lo básico que tenemos En las religiones Lo primero que nos cuentan Es cómo apareció El hombre en la tierra Y vamos a hablar De los mayas Los mayas Es una religión Muy compleja Muy amplia Con muchos mitos distintos Vamos a tomar El que más claramente Llegó hasta nosotros El que tenga ganas Recomiendo leer Lo que se llama El Popol Vuh Que es un libro Fantástico para leer Y que realmente Los va a sorprender El Popol Vuh Explica Cuenta y habla Que en la primera parte Se hicieron Varios ensayos De hombre Primero lo hicieron De Barro Los hombres Eran muy grandes Muy torpes Se quebraban Y se iban cayendo Y se fueron creando Las montañas Después lo hicieron De madera No tenía alma Y se fueron creando Los bosques Y toda la La vegetación Y finalmente Se hace El hombre De maíz Que es el hombre Para la mitología Maya El hombre perfecto Este hombre de maíz Es el ser humano ¿Quién hace A todos estos dioses? ¿Quién hace A todos estos hombres? Perdón Los dioses Que estaban en el cielo Bien O sea El primer mito de creación Nos habla De que los dioses Nos crearon Y que aparte En el caso De los mayas Ensayaron varias veces Hasta dar con lo que querían Bien ¿Suena? Sí, claro Claro Es sorprendente Y fíjate Hablábamos recién De un hombre De madera ¿No? Sí, Pinocho Y nos vamos a ir otra vez A los dioses nórdicos Sí Y los primeros seres humanos Creados por los dioses nórdicos Fueron As y Embla As y Embla As era el fresno Y Embla el olmo Y de estos árboles Los dioses Tallaron a los seres humanos Y Odín Les dio vida Bien Odín A un trabajo Y a una creación Generó la vida Del ser humano Casualidad Causalidad Estamos hablando De dos puntas diferentes Claro, claro Dos continentes Totalmente distintos Y dos tiempos Volvamos a América La leyenda del quinto sol Es parte de la historia De creación De los aztecas Hay toda una leyenda Que hubo muchos soles Cada sol Era regido Por un dios diferente En el último sol Que es Anahuatsi En el dios de la constancia Y la humildad Se dan cuenta Cuando se alumbra el mundo Que está solo Y deciden Por orden Del dios supremo Crear al ser A los seres humanos Entonces Dos dioses Petzacoatl y Tezcatlipoca Bajan a la tierra Atacan a Zipactli Que era el monstruo Que vivía en el planeta Lo cortan en dos Y crean el mundo Empiezan a intentar Hacer diferentes hombres Todos los dioses Y fallan Hay siete intentos De hacer seres humanos Y todos Les salen mal Hasta que finalmente Quezacoatl El dios que hablábamos La semana pasada Que se fue después Volando a Venus Hace un último esfuerzo Se le rompen los huesos Les da su sangre Y a partir de estos huesos Y su sangre Crea A los seres humanos Otra vez Un dios que aparte Se fue y vino a Venus Creó al ser humano Bien Y también estoy Viendo esto De los borradores Que hubo Por decirlo de alguna manera De los seres humanos ¿No? Previos Totalmente Hay borradores Todo el tiempo Hay borradores Hay pruebas Ensayo de error Hasta que crean siempre Al hombre perfecto ¿Qué es lo que vuelve a pasar Y otra vez hace al ser humano A su imagen y semejanza? Dice Bueno Tengo cientos más Pero tampoco quiero Empezar a atosigar demasiado Un poco el planteo Que yo hago con esto Es Pensemos ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quieren decir Las religiones? ¿Por qué todas las religiones Miran al cielo? Y todas las religiones Piensan Que el ser humano Fue creado Por estos seres De las estrellas Y que de hecho Viste que hay mucha gente Que dice No, porque nosotros Somos un experimento ¿Esto de alguna manera No podría Apoyar esta Esta hipótesis? Sí, claro Teniendo en cuenta Lo que siempre decimos ¿No? Que esta historia Digamos Todas las historias Están contadas Por humanos Por distintos humanos De distintos momentos De la evolución Y que la describieron Como pudieron Con lo que Con las herramientas Hasta incluso Del lenguaje que tenían Pero hay muchas cosas En común Digo Todas estas teorías Encajan con La posibilidad De ser un experimento De algo superior Que incluso Pudo haber venido De otro planeta Por eso Los dioses Del cielo ¿No? Lo que vos siempre decís Definitivamente Hay muchísimos datos En todas las religiones Que nos hablan De estos puntos De que los dioses Están en el cielo Y nos crearon Después hay más elementos Para seguir pensando Y que son Una de esas grandes Interrogantes Y que es Este concepto Que hablan De la vida eterna Tiene que ver También con todo esto Claro Che es súper interesante Y vamos a proponerles A todos A vos que estás Del otro lado Tu interacción Tu comentario La foto que quieras Compartir en Twitter Numeral Estoy Paranormal Numeral Estoy Paranormal Nanchayle Darío Morrison La Lobita Numeral Estoy Paranormal Abel Diego También se suma Maxi Alarcón Hola Alina Sergio Willis Numeral Estoy Paranormal En Twitter Explota Maxi Alarcón Todos los que quieran Compartir como Sergio Que está subiendo Imágenes También José Luis D'Amico Lucy Gian A todos los leemos En el hashtag Numeral Estoy Paranormal Yo te propongo Que continuemos El próximo martes Jorge Y nuevamente Dar las redes Sociales Y te quedas Me imagino Conectado Ahora Un ratito Por supuesto Yo ahora me quedo Estoy subiendo Las imágenes Estoy poniendo Otras historias Que no llegamos A contar Como la de Amon Ra De Egipto Como La historia De Manco Capac Que es la creación De los incas Hay muchísimas más Y Para todos Los invito A que sigan Averiguando E indagando Y yo me quedo En redes En Arroba Jorge Luis Oficial En Instagram Y Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 En Twitter Me quedo Contestando Y Debatiendo Porque por ahí Alguien tiene otra Explicación O no está Nada de acuerdo Con esto que acabamos De decir Y vale la pena También discutir Y escucharlo Ché Quiero que todas Las preguntas Que le hagan A Jorge Tengan incorporado El numeral Estoy Paranormal Numeral Estoy Paranormal Así también Las vemos Y las retuiteamos Entre todos Numeral Estoy Paranormal Tu pregunta Los antiguos Los antiguos astronautas Vamos a empezar Estoy Estoy paranormal 10 de la noche 58 minutos Hector Mando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctorlocutorok Hola ¿Qué tal? Me van a Bueno Buenísimo Que estén de vuelta Les cuento Mi pequeña historia Pero que Tiene que ver Con mi mascota Noise Mi gatita Que percibe Presencias Cosas oscuras Un día pasó Una de estas personas Que pide ¿Viste? ¿Tienes algo? En medio Fachero Ponele Y Dijo algo Por la ventana Que acosó A mi novia ¿No? O sea Como que Yo no escuché Pero me dice Ella ¿Qué forro Ese tipo? Me dijo Onda ¿Necesitas algo? Como si fuese Que ella Necesitara sexo ¿Viste? O algo así Bueno Cuestión que Mi casa A la calle ¿No? Bueno Así que Me banco de todo Otro día pasó El flaco Y estaba yo sola Yo estaba ahí Cosiendo En la máquina De coser Que da la ventana Y el tipo Me empieza a bardear Me empieza a decir Eh Vos estás sola Porque Vos Tu novia Tu pareja Es re careta Es re agreta Vos no No sos tan así Yo la otra vez Te vi desnuda Y Y la verdad Que no dije nada ¿Viste? Te vi No dije nada Bueno Mucho para ver No había algo así ¿Viste? Me recontra bardeo Bueno Yo Le tiraba como Ondaí ¿Qué tal tu mujer? Todo bien Por tu casa Como para que se vaya En paz Y no me rompa las bolas Pero bueno Me quedé con un odio Tremendo Después vomité A todo esto El flaco Vuelve a pasar Una tercera vez Esta vez con una flaca Con una señora Ahora no sé Si sería su señora Pasa Y yo tenía la puerta abierta Como siempre Tengo la puerta abierta Como Así soy Me mira re mal El tipo ¿No? Yo ni le hablé El flaco miró Como no dijo nada No dijo Tenés algo para dar Obviamente Y la señora esta Me miró con una cara De orto Tremenda Acto seguido Una Una cosa rarísima Mi gata Empieza como a mirar algo Como a mirar algo Que entró Como si estuviese mirando Algo Entendés Algo que no le gustó Empezó a observar A vigilar Y veo De todos modos Que hay una polilla Pero igual muy loco Porque Era que entre Una de esas polillas grandotas Que siempre entran por la luz Así que bueno Evidentemente Los bichos Los insectos También De algún modo Presiden O sea De algún modo Son vehículos de presencias O algo significan Y yo sé que Las polillas Están bastante relacionadas O por lo menos Creo que están Bastante relacionadas Al abuso Además Por decir que Lo del acoso Viste Y el abuso Están a un paso Así que bueno Nada Eso Los quiero Once de la noche Y dos minutos Estamos en vivo Hasta la medianoche Hoy estamos En Bebana Radio www.bebanaradio.com Descargate gratis La aplicación De Bebana Radio En tu App Store Google Play Bebana Radio Mañana volvemos en vivo A concepto 95.5 Hay un problema En el enlace Con la radio Que están solucionando Mañana volvemos en vivo Por FM 95.5 Seguimos Hasta la medianoche Con más historias Con voz Del otro lado Del parlante Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Mi nombre es Micaela Te quería contar Mi experiencia paranormal Bueno Yo tengo un perro Hace dos años Aproximadamente Mi perro empezó Con conductas raras Lloraba todas las noches No quería estar solo Rajuñaba las puertas Lloraba como si Lo estuvieran matando Bueno A todo esto Mi vecina Que vive justo Al lado de mi casa Estaba internada En grave estado Finalmente falleció Y los dos días Anteriores A su deceso Bueno Mi perro Lloraba 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 A toda hora No dejó dormir A nadie En mi casa No sabíamos Lo que estaba pasando Lo llevé A dos veterinarios Distintos Y lo revisaban Y no tenía nada Bueno Finalmente Cuando Muere mi vecina El perro No tuvo Ningún ataque más Así que Eso de que Los animales Son más sensibles Y ellos Pueden percibir Este tipo de situaciones Es verdad Así que bueno Nada Fue un momento muy duro Y lo puedo contar Como una experiencia Pero bueno Espero que les sirva Te mando un beso enorme La noche paranormal Una noche donde todos Tenemos una historia Sobrenatural Para contar Héctor Rosy Noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Te escucho Desde Coquimbo Chile Quería contarte Algo que me pasó Hace un poco tiempo atrás Yo Hace un año Vivo solo Vivo solo Bueno con mi pareja Pero Trabajamos En sistema de turno Y ella Trabaja fuera de la ciudad Y yo dentro de la ciudad Pero llevo todos los días A la casa Bueno Un día Estábamos con el Tío de mi pareja Que es Síndrome de Down Y con mi hijo Viendo tele Viendo televisión Día normal Escuchando música Y tuvimos que salir Apagamos la tele Cerramos Nos fuimos Todo bien Volvimos ese mismo día Tipo 7 8 de la tarde Y Cuando quisimos Prender la televisión Para Escuchar música No estaba al control Lo buscamos En donde lo dejamos siempre En donde En la basura Yo vivo en un cuarto piso En un departamento Fui a ver abajo Si es que mi hijo Lo había lanzado Desde el balcón Nada Pasaron Una de las opciones Era que el tío De mi pareja Se lo hubiera llevado A su casa En el bolsillo Por equivocación No Lo revisaron Sus cosas Nada Me quedé sin televisión Varios días Pero resulta Que me conseguí Un control De la misma marca Y podía ocupar El control En la televisión Sin ningún problema Bueno Un día Yo Ese turno Estaba de nochero Entonces Llegaba A A preparar Almuerzo A tomar desayuno Y Estoy Preparando Ocupando El control Que me había conseguido Y cuando Me siento A tomar desayuno Y a mirar televisión Digo Me olvido De que Dejé mi celular Y quería verla ahora Entonces Voy A donde estaba Preparando el desayuno Y veo que está El control Entonces Digo No Como no puede ser Si estoy viendo la tele No puede estar el control ahí Pensando que era El control antiguo Bueno No era el control antiguo Era el control El control nuevo Era el control antiguo Que estaba desaparecido Y estaba Encima de la mesa Imposible Que no lo hayamos visto Las veces anteriores Imposible Así que Espero que No sigan desapareciendo Y apareciendo las cosas De mi casa Un saludo Héctor Muy buen programa Buenas noches a todos Yo quería contar Que hace más de 20 años Falleció mi abuelo En la casa de mi mamá Este Durmiendo en su cama Y yo desde chica Siempre tuve Sensaciones extrañas La única que Sentía esas cosas A veces me despertaba Este A la madrugada Porque sentía Como que me jalaban La La sábana O como que Si me levantaran El colchón O si no Muy muy de madrugada Yo me acuerdo Era muy chica Escuchaba como si Corría en la silla O si alguien Apoyaba Como si alguien Apoyara un vaso En la mesa Y eso lo escuché Muchos 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 años Bueno Yo ya no vivo Más ahí Pero Hasta que yo vivía Ahí abajo Siempre me despertaron Ruidos Como Cosas cotidianas Que uno puede hacer Pero de madrugada Este No sé Qué onda Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Solange Estamos acá Con mi marido Facundo Escuchándote En esta noche Paranormal Tengo para contarte Que cuando Tenía nueve años Que Que la chica Apareció Una sombra negra En la ventana Y Yo sola la veía Durante la noche Y después La llamaba Mi mamá Para que venga A ver Después Al tiempo Le contamos A mi hermana Que había un hombre En la ventana No nos creía Y Se quedó a dormir Y ella también Lo vio Y al tiempo Cuando vino Mi sobrina A vivir con nosotros Eh No era solamente Un hombre En la ventana Había tres personas Una Una La sombra De una mujer Con un hombre Al lado Y Otra sombra De otro Y bueno Y esa es mi historia Paranormal Le mando un beso Y muy buena la radio Gracias a vos Gracias a vos Por los mensajes A todos los que están Del otro lado 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 El primero El primero de los audios Hablaba de Objetos que desaparecen Explicaciones un montón Desde duendes Hasta fantasmas Que hacen travesuras Fenómenos poltergeist Bueno Todo lo que ocurre Adentro de una casa Con los objetos Que pueden estar Se pueden esconder Y lo último Que contaba Esta amiga Del hombre Del sombrero De la sombra negra Ya sabemos Que hay entidades Que a veces Se dejan ver Por algún motivo Y que en general Se ven alrededor De la casa Que te observan Por la ventana En el medio de la noche Cuando te despertás En tu habitación Contanos si viviste Algo parecido Con el hashtag Numeral Estoy paranormal Numeral Estoy paranormal Ya está Arroba Azul Viren Preparada Porque hoy Trajiste Diez documentales De Netflix Para sobrevivir A la muerte Hola Azul ¿Cómo estás? Hola Héctor Muy bien Muy bien ¿Cómo estás vos? Bien Perfecto Escuchaba atentamente Los mensajes Vos también Estabas escuchando Impresionante Esto que hablábamos ayer De los fantasmas Y de los objetos Que desaparecen Ahí justo Un amigo Que contaba algo similar Si Justamente Bueno Estuvimos Escuchando Atentamente esto Y me quedo pensando En como los espíritus Como estas almas Reclaman de alguna manera También el territorio Donde uno vive Donde dicen Bueno Esta también es mi casa Yo también Corro la silla A la noche Yo también me puedo Posar en la ventana Yo también Genero ruidos O genero Conversaciones Para que vos me escuches Quizá porque te quiero Decir algo Quizá porque te quiero Comunicar algo Pero esta cosa De bueno Uno comparte el espacio Con más personas De las que cree Si Y también Que aunque estén Fallecidos Quieren Que los vean O sea Quieren mostrar Que están Estos espíritus Estas entidades Lo de hoy Es ficción Pero muchos De los documentales Tienen Parte de realidad Un documental En general Tiene que ver Con algo real Que se cuenta Se puede dramatizar Pero de fondo Hay un hecho real Y eso es lo más escalofriante Que todos estos documentales Que yo les vengo a traer hoy Todas estas recomendaciones Están basadas En hechos reales Y están Basadas En documentos Y en fichas En fichas Históricas En cosas que realmente Sucedieron En la historia De varias personas A lo largo De los siglos Algunas Que se pueden contar Como este Será el caso Y otras que lamentablemente Han quedado ahí Como leyendas Perdidas En los siglos Y siglos De la historia De la humanidad Esos casos Que nunca se pudieron Resolver Y que no pudieron Transmitirse De boca en boca Suban el volumen Estamos en vivo Usamos numeral Estoy paranormal Estoy paranormal Te escuchamos Azul La primera recomendación De esta noche Es The Devil And Father Amored Es del director William Friedkin Que es el creador De la afamada Película Icónica De todos los tiempos El exorcista En este caso La historia Del noveno Exorcismo Realizado A una mujer Italiana Es narrada Por un reconocido Exorcista Gabriel Amorth Es el nombre De este exorcista Italiano Es un documental Bastante corto Tiene una duración De 68 minutos Puede verse En inglés Con subtítulos En español Y está disponible En Netflix Así que si tenés Esa plataforma Te recomiendo Que vayas Y si también Te gusta Este director William Friedkin Creador Del exorcista Mirate The Devil And Father Amored La segunda recomendación De mucha confusión Cuando uno Se está despertando Puede ver Su habitación Pero la parálisis Del sueño No te permite Mover Es un terror Y una angustia De la vida real Para millones Y millones De personas Que la padecen Y este documental Un poco escalofriante Examina este fenómeno A través de Los ojos De 8 pacientes ¿Qué cosas nuevas Nos puede revelar Este film Sobre este padecimiento? Está disponible En Amazon Prime Video La tercera recomendación Dark Tourist También se encuentra Como el otro turismo En español El periodista David Farrier Viaja por lugares Macabros Del mundo Bosques encantados Islas abandonadas Casas embrujadas Rituales De magia Vudú Y cenas Con vampiros Presenta Un episodio Para cada temática Y se encuentra Cara a cara Con las personas Que viven Experiencias Aterradoras Es una serie Documental Muy curiosa Sobre Rincones del planeta Que desconocemos Y que muchos De nosotros Preferiríamos Seguir desconociendo ¿Te atreves A ver cosas Que creías Inexistentes En el siglo XXI? Tiene 8 capítulos De menos de una hora Y está disponible En Netflix La próxima recomendación Es la maldición De la isla O The Curse Of Oak Island La isla del Roble Es una isla Cubierta de árboles En la costa sur De Nueva Escocia Cuenta la leyenda Que tiene enterrado El tesoro más grande De todos los tiempos Es por eso Que los hermanos Rick y Marty La Gina Buscan resolver Este misterio Que viene creciendo Hace siglos Al adentrarse En la isla Y en la investigación Empiezan a tejer Teorías relacionadas Con sectas Esotéricas Esotéricas Del siglo XVII Y los antiguos Caballeros templarios Entre otras yerbas Tiene de todo El documental Lo pueden ver En Amazon Prime Video Cropsey Cropsey Se escribe Es una película Documental Del 2009 Es una mezcla De documental Y película De terror En la vida real Esto pasó Y está documentado Explora La leyenda Urbana De Cropsey Que es El hombre De la bolsa De Staten Island A todos nos asustaron ¿No? Cuando éramos chicos Con el viejo De la bolsa Con el hombre De la bolsa Pero lo que sucede Acá Pasa de castaño Oscuro Porque este Personaje Surge en la vida Real en los años 80 Como André Rand Un hombre Que terminó Implicado En la desaparición De cinco niños El documental Cropsey Desentraña Toda la trama Policiana Investigativa Que se generó Alrededor De esta figura De André Rand Además de Develar Otros misterios Del lugar ¿Qué sucede Cuando nuestro Peor miedo Se empieza A hacer realidad? El próximo Documental Que les voy a Recomendar Es Killer Legends Es del mismo Director Que Cropsey Esta es una Película Que explora Las leyendas Urbanas Estadounidenses Más famosas E identifica Descifrar De dónde Surgieron Lo particular Acá Es que Esas mismas Leyendas Están entrelazadas Con casos Verídicos De asesinatos Y de desapariciones ¿Será que Esas Supuestas Leyendas Son más Verídicas De lo que Parecen? Killer Legends Después tenemos Otra recomendación Hellier Que es un grupo De investigadores Que se dirige A Kentucky Después de una Serie de Correos Electrónicos Con un Presunto Médico Llamado David Para responder A un A un Reclamo De Hop Goblins Los Hop Goblins Hablábamos Hace un Rato De estas Criaturas Traviesas Domésticas Bueno Los Hop Goblins Son Justamente Estos Duendes Domésticos Medio Traviesos Que Te Esconden Cosas Que Te Roban La Ropa Te Roban Las Medias Pertenece Al Folclore Europeo Y Estadounidense El Equipo Canadiense Viaja A la Ciudad De Hellier Para Investigar Las Afirmaciones Del Médico Pero Se Encuentran Con Un Misterio Mucho Más Extraño Resulta Que La Persona Que Informó Sobre El Fenómeno Sobrenatural Nunca Existió Y Nadie Nadie En El Pequeño Pueblo Ha Oído Hablar De El ¿Quién Llamó Por Teléfono? Hellier Tiene Dos Temporadas Un Total De 15 Capítulos Este Terrorífico Documental Lo En Amazon Prime Video Después Tenemos La Próxima Recomendación Hunt For The Skywalker Es Una Película Documental Del Año 2018 Investiga El Misterioso Rancho Skinwalker Ubicado En Utah Estados Unidos Parece Que Este Lugar Es Un Hotspot De Actividad Paranormal El Documental Utiliza Imágenes De Archivo Estudios Científicos Entrevistas Con Testigos Y Se Investiga Cómo El Lugar Obtuvo Esta Notoria Reputación Tan Famoso Sobre Todo Por Haber Detectado OVNIS Equinox Es La Última Recomendación De Esta Noche Y Los Daneses Vuelven A Sorprendernos Con Su Actividad Paranormal Y Con Su Calidad Actoral Una Locutora De Radio Llamada Astrid Trabaja En Un Programa De Fenómenos Paranormales A La Trasnoche Una Noche Recibe Una Llamada Por Teléfono En Su Programa De Un Muchacho Del Cual Hace 21 Años No Tenía Noticias Y El Cual Está Involucrado En La Desaparición De Su Hermana Así Es Que Dos Décadas Después Astrid Decide Investigar En Profundidad Qué Pasó Con Su Hermana Y Con Otros 21 Jóvenes Desaparecidos Se Adentra En Temas Como La Brujería El Paganismo Y Las Sectas Escandinavas Tiene Seis Capítulos De Menos De Una Hora Cada Uno Te Lo Bes En Un Fin De Está En Netflix Hoy Hablamos De Misterios Y De Milagros Noche Paranormal El Ritual Radiofónico De Todas Las Noches Por Pepana Radio En Duplex Con Radio Concepto Pepana Porque Ahora Tu Celo Es La Radio Héctor Rossi Presenta Tranoche Paranormal El Libro Veinte Historias Reales Contadas En Primera Persona Con Ilustraciones Impactantes En Un Formato Único Ya salió El libro De Tras Noche Paranormal Conseguilo Entrando A www.libroparanormal.com.ar O Pedilo Por Mail En Quiero Mi Libro Arroba Libro Paranormal.com.ar Héctor Rossi La Noche Paranormal El Ritual Radiofónico De Todas Las Noches En Duplex Con Radio Concepto Por Pepana Radio Pepana Gracias a todos por estar ahí del otro lado completamente en vivo en toda la república argentina Hoy usamos hashtag numeral estoy paranormal Numeral estoy paranormal Solo como una bienvenida voy a saludarlo hoy y ya tendremos tiempo de como dicen los mexicanos platicar con más tiempo justamente la semana entrante porque el fenómeno paranormal tiene un programa referente en Chile que se llama Pueblo Fantasma Que se emite por Radio ADN Escuchen bien, martes pasada la medianoche, 1 a.m. del miércoles, tenemos la misma hora con Chile Jueves pasada la medianoche Perdón, viernes pasada la medianoche, 2 a.m. de sábado Allí pueden escuchar Pueblo Fantasma y además buscar en Facebook la fanpage y ver todo el contenido de César Parra y el fenómeno paranormal que llega desde Chile y que hoy se suma a la trasnoche paranormal Hola César, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás Héctor querido? Bueno, sí, pues me recomendaron comunicarme contigo, mucha gente me recomendó, me dijeron tienes un programa hermano en Argentina, deberían hablar, deberían conocerse, deberían hacer algo juntos Así que ahí te contacté, me mandaron tu contacto, te escribí y bueno, ha costado un poco, pero sí, estamos al fin al aire y conectados Así que, materia dispuesta para que hagamos un programa y nos contemos unas buenas historias La selección de historias que ha llegado a Pueblo Fantasma y a la ADN Me encantó, bueno, yo te propongo para la semana entrante sí dedicarle un especial a este duplex y charlar y hablar de las distintas historias Pero hoy como una presentación, porque vos sos súper conocido en Chile, muchos te van a conocer hoy a partir de la trasnoche Lo mismo entiendo que va a pasar con nosotros allí ¿Cómo surge en vos la iniciativa de dedicarte al fenómeno sobrenatural? Mira, esto parte, yo diría que con la infancia, ok, los miedos de la infancia se transforman en la adrenalina del futuro Y bueno, básicamente esto estalla en el año 2003-2004, cuando publico un librito que se llama La Guía Mágica de Santiago Que es un recopilatorio de historias de fantasmas de la ciudad de Santiago de Chile Un par de años más tarde saco otro libro que se llama Fantasma y Casas Emprujadas de Chile Y ocho años más tarde saco Diccionario de la Muerte, que es como la trilogía bananormal Y bueno, empezó, tú sabes que eso lleva a que la gente te google, etcétera Llegó la tele, etcétera, grabamos muchas cosas Hicimos mucho paranormal en televisión de la era pre-YouTube, ok Y bueno, en un momento, fíjate que esto ya se transforma en pasión Cuando fundó una empresa de turismo que se llama Patrimonio Vivo Y empezamos a hacer Ghost Tour Trajimos el concepto del Ghost Tour a Latinoamérica, fuimos los primeros Y hemos recorrido con la gente en muchos lugares emprujados Hemos hecho investigaciones, sanatorios abandonados, etcétera Cementerios Así que en el fondo, bueno, somos ya una marca registrada La gente sabe que se asusta con nosotros Qué bueno, es César Parra, ¿eh? ¿Cómo te encuentran a vos en redes sociales, al programa, los amigos argentinos y argentinas que estén ahora del otro lado? ¿Cómo hacen ya para empezar a meterse en tu mundo? Mira, los invito a que me sigan, ya sea vía, puede ser a través del Twitter o el Instagram Que es él mismo, César Parra y Guía Que ese sufijo de guía viene de los tiempos del turismo Como te digo, César Parra y Guía en Twitter, en Instagram Y el fanpage madre, que es Pueblo Fantasma, donde están todos los programas, etcétera O el canal de YouTube, donde están almacenados todos los programas anteriores Que se llama Antares del Desmadre Antares del Desmadre Así Claro, lo que pasa es que acá, no sé si recuerda que hubo un caso muy bollado Una secta, etcétera, que asesinaba a una guagua Y eso se llama Antares de la Luz Claro El tipo se suicida en Perú, de hecho, arranque Y por ahí surgió la idea junto de un amigo Antares del Desmadre Así quedó el canal de YouTube, donde la gente puede seguir los programas César, antes de despedirte, hoy fue una presentación Te invito a contarnos en cuatro minutos Una de esas historias que más te impactó, te sensibilizó, te movilizó De algún oyente del programa Mira, hay una muy buena, que un chico que vino a una fiesta Siempre se había sospechado que la vecina era bruja Y bueno, él un día viene con sus tragos de más, llegando a su casa Y esta señora, creyendo que estaba sola en la noche Tú sabes que la hora clave para estos fenómenos son las 3 de la mañana Saca dos bolsas de basura y las cuelga En la puerta, en la reja de su casa No, hasta ahí todo bien Hasta que nuestro amigo, que venía caminando a la distancia Ve que una de las bolsas de basura se empieza a mover Espérate, esto es en vivo, ¿ah? Le voy a decir al taxi que me está esperando Por favor, por favor ¿Aló? Esto es en vivo Buenas tardes César Parra Desde Chile Ya, perfecto Con historias reales Pero te van a escuchar Con un enlace Mucho más extenso, ¿no? Si quieren interactuar Numeral Estoy Paranormal Vaya, justamente Estoy Paranormal Allí Claro En vivo Está Donde hay un negocio La viró, Oscar, un taxi Sí, justamente En vivo Numeral Estoy Paranormal La primera calle de estar del condominio Ya pues, ningún problema Ya sé Claro Perdón Te tienes que ir Claro, por eso hicimos esto muy cortito Pero me contabas la historia Esta mujer cuelga dos bolsas de basura Dos bolsas de basura Quizás de que de porquería Tú sabes que muchas veces los amarres son así Y bueno Como te decía El chico va pasando Rumo a su casa, etcétera Y de repente De que una de las bolsas se empieza a mover Y esta señora Saca la bolsa Seguramente pasó algo Algo estaba incubándose ahí Y saca de la bolsa Lo que este muchacho me describió Como, no sé si recuerdas No sé si recuerdas Esta escena final De la cuarta película De Harry Potter Sí Cuando está Voldemort Recién nacido Sí, 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 perfecto Es una cosa Una guagua horrenda Monstrito Eso es lo que él dice Que esta señora Saca de la bolsa Ah Una especie de guagua Algo vivo Que se está moviendo Con ese aspecto Y la señora Más encima Ya le alcanza a escuchar esto Él A todo esto Ya estaba aterrado Por la situación Pero así que la señora Estaba tan fascinada Con esto Que no se encuentra En su presencia Y le di Empieza La señora Toma esta cosa Y le dice Bueno, pues al gato De referencia Toma el gato Y le dice Mi señor Mi señor Al fin Estamos todos Reunidos Uy, Dios Era como que algo Había nacido A consecuencia De un pacto Un pacto, claro Y obviamente Que ella Mi amigo colapsó Se fue arrancando Etcétera Se metió a la casa Eso es una de las historias Anclas que tenemos Porque es demasiado buena Es demasiado preciosa Es como Una mezcla Entre el bebé Rosemary Voldemort Que se yo Tiene todos los condimentos Todos los condimentos César La semana que viene Vamos a hacer Un especial Con más minutos Para charlar Y para intercambiar Más relatos ¿Qué te parece? Vale Ningún problema A tu disposición Héctor, querido Me han dado Muy buena referencia De ti Como te dije Así que Hagamos algo en conjunto Estamos en contacto César Gracias por estar esta noche Con nosotros Te mando un abrazo grande Y nos escuchamos pronto ¿Qué pasaste? Que está bien Un abrazo grande César Parra En vivo Con nosotros En la trasnoche Paranormal Solo queríamos presentarlo En este super martes Numeral Estoy Paranormal Numeral Estoy Paranormal Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En duplex Con radioconceptos El ritual Radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo Es la radio Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Estoy Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Super noche De martes Numeral Estoy Paranormal Si todavía No te suscribiste A Bebana Radio Triple W Punto Bebana Radio Punto Con barra Me quiero suscribir Doble 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 Punto Bebana Radio Punto Con barra Me quiero suscribir Suscribite a Bebana Radio Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es la historia real de La maldición del edificio Dakota En la esquina noroeste de la calle 72 y el Central Park En la ciudad de Nueva York, Manhattan Se alza el famoso edificio Dakota Construido entre 1880 y 1884 Con una clara influencia de la arquitectura francesa Aunque sus tejados, balcones, parecen corresponder al estilo renacentista alemán El Dakota El Dakota tenía en sus inicios 65 departamentos De 4 a 20 habitaciones Ninguno igual al otro Y a los cuales Se accedía por escaleras y ascensores Situados en las esquinas del edificio Cuando la zona de Manhattan comenzó su rápida expansión hacia el norte Y los precios de las propiedades se dispararon El edificio adquirió una marcada exclusividad Lo que lo llenó de personajes ilustres Sin embargo, el edificio Dakota No solo es famoso por albergar personajes célebres Sino que también Por estar estrechamente vinculado a supuestas prácticas de magia negra Satanismo, brujería y hechos de sangre Antes de su construcción, de hecho Se decía que el emplazamiento donde se levantó el edificio En los tiempos en que Estados Unidos era colonia británica Había sido un lugar donde se reunían adoradores del diablo Curiosamente El edificio se encuentra ubicado frente a las oficinas De la Sociedad de Fenómenos Psíquicos de Nueva York El Dakota siempre ha atraído a propietarios con buen gusto Y mucho dinero Entre los nombres que han sido huéspedes Desde este distinguido conjunto habitacional Figuran celebridades tales como Jennifer López Sting Bono de U2 Y Marc Anthony Entre muchos otros La negra historia del edificio Dakota Comenzó oficialmente a principios del siglo XX Cuando llegó a vivir allí Uno de sus más oscuros moradores A Leister Crowley Un famoso ocultista y filósofo británico Que supuestamente llevó a cabo en el lugar rituales de magia negra Los cuales habrían engendrado un núcleo de fuerzas maléficas Que perduran hasta el día de hoy Años más tarde Viviría en el edificio Dakota El actor de cine de terror Boris Karloff Quien se haría famoso por su memorable interpretación de la criatura de la película Frankenstein Karloff, por cierto Habría participado en varias veladas de espiritismo en su departamento Donde se invocaba a toda clase de espíritus atormentados Se asegura que después del fallecimiento de Karloff Varios vecinos reportaron haber visto el fantasma del actor deambulando por el edificio Además de otros aterradores fenómenos de poltergeist Sin embargo, una de las peores tragedias del edificio Dakota Fue la del director Roman Polanski En 1967, el director polaco Roman Polanski Que ya había llamado la atención de Hollywood Por sus cintas Repulsión La danza de los vampiros Y el cuchillo en el agua Eligió las dependencias interiores del edificio Dakota Para rodar su nueva película El bebé de Rose Marie Cinta que se convertiría en un clásico absoluto del cine de terror Y que relataba como una inocente mujer Encarnada por la actriz Mia Farrow Era elegida por un grupo satanista Para que engendrara y diera a luz Al hijo del diablo En el rodaje Se habrían reportado diversos incidentes Que afectaron a miembros del equipo Como el desequilibrio nervioso Que afectó a la actriz Mia Farrow Crisis que le habría significado Su ruptura con su esposo Frank Sinatra También Se afirmó que mientras se rodaba la cinta Se instaló en el edificio Dakota Anton Lavey Quien había fundado la iglesia satánica norteamericana El 30 de abril de 1966 Proclamándose posteriormente Como el Papa Negro Lavey decía Cuando uno aprende a derramar su odio Sobre aquellos que lo merecen Se libera de sus sentimientos malignos Y ya no necesita descargar su furia contenida Sobre las personas a quienes ama Como el rodaje de la película El bebé de Rosemarie Estaba convirtiendo al Dakota En un foco de atención Al desvelarse por la prensa Las connotaciones mágicas y ocultas Que el inmueble poseía Diversos grupos de practicantes De magia negra Y de sectas satánicas Se congregaron ante el edificio Para amenazar a Polanski y su equipo Querían impedir al parecer Que la película se llevara a cabo Y que su oscuro mundo oculto De rituales y misas negras Fuera revelado al gran público Entre los personajes que lanzaron insultos Y maldiciones a Polanski y su equipo Se encontraba el tristemente célebre Charles Manson El hombre que tiempo después Y con varios miembros de su secta Se encargaría de convertir en realidad Las amenazas En efecto El 8 de agosto de 1969 Alrededor de esta hora Hace exactamente 48 años Tres miembros de la familia La secta satánica fundada por Manson Ingresaron a la mansión Ubicada en la calle Cielo Drive de Hollywood Donde asesinaron a 5 personas Entre ellas Se encontraba la bella actriz Yaron Tate Esposa de Roman Polanski Quien tenía en ese momento 8 meses y medio de embarazo Los asesinos Aparte de atacar a Tate Le seccionaron los pechos Con un cuchillo Y dejar que se desangrara en el suelo Escribieron en la pared Con la sangre de las víctimas La palabra cerdo Y referencias a la canción Helter Skelter Uno de los temas incluidos En el disco álbum blanco De los Beatles Manson Manson Sería capturado posteriormente Por la policía Y sentenciado en 1971 A la pena de muerte Sin embargo Por alguna extraña razón La pena le fue conmutada A cadena perpetua En la prisión de Corcoran, California Lugar Donde permanece hasta hoy El edificio Dakota Todavía tenía más víctimas A principios de los 80 El edificio Dakota Iba a estar nuevamente En las páginas de los diarios De todo el mundo En 1980 El vidente médium Alexa News Mientras se encontraba En los despachos De la sociedad americana Psíquica Frente al edificio Dakota Ante las cámaras de la televisión Hizo una asombrosa Hizo una asombrosa predicción Para el programa Fenómenos Inexplicables Una estrella célebre del mundo del rock Va a morir de forma insólita Y digo insólita Porque habrá algo extraño En esa muerte Que afectará a miles de personas Por la gran popularidad De la víctima La predicción de Tanao Que desató en su momento Varias risas de incredulidad Y fue emitida por televisión El día 5 de diciembre Se cumplió Indefectiblemente Tres días después En la tarde del 8 de diciembre De 1980 Una de las fechas más funestas En la historia de la música Ese día El famoso músico inglés John Lennon Gitarrista, cantante Y compositor De los Beatles Que se había mudado en 1978 Al edificio Dakota Con su esposa Yoko Ono Y su hijo Acababa de llegar a su hogar Después de haber estado Todo el día En los estudios de grabación Cuando el ex Beatle Se aprestaba A entrar al edificio Dakota Un joven de 25 años Armado con una pistola De 38 milímetros Y un ejemplar del libro El guardián entre el centeno Le disparó 5 balazos A quemarropa Lo increíble es que Lennon Ese mismo día En la mañana Le había firmado Un autógrafo A su misterioso asesino Su nombre Mark David Chapman Un desequilibrado Que se había obsesionado Con Lennon Y su música Chapman Tras ser arrestado Por la policía Y confesar de inmediato Su crimen Fue sentenciado A cumplir una pena De cadena perpetua En la prisión de Attica En el estado de Nueva York Otra víctima De la maldición Del Dakota Pero para cerrar Más aquí en la historia El testimonio De un visitante mexicano Que se hospedó Con su esposa En el Dakota En diciembre de 2015 Renueva el misterio Y lo macabro En primera persona Estábamos recorriendo Los pasillos Del primer piso Cuando se cortó La energía eléctrica Y el grupo generador Falló Serían las 3 AM Volvimos a la habitación Y al ingresar En el medio del cuarto Sobre la cama Había una anciana Desdentada Con cabellos largos Y canosos Encorvada Y en posición animal Se movía como un perro Levantó su cabeza Y empezó a gritar Desaforadamente Señaló a mi mujer En ese momento Ella se quedó paralizada Los dos la vimos Mi esposa En ese instante Empezó a convulsionar Y cayó desmayada Les juro que lo que vi ahí No tiene explicación Yo estaba paralizado La anciana Se bajó de la cama Y caminando como un perro Se subió sobre el cuerpo De mi mujer La abrazó Y se desvaneció Se esfumó Llevamos a mi mujer Al hospital Y cuando se despertó En la cama Internada Me dijo que no recordaba Nada de lo que vivimos En el Dakota Un mes después Ya en nuestra casa En México En plena madrugada Me desperté sobresaltado Y mi mujer No estaba en la cama Cuando salí a buscarla A la cocina Me tomó por la espalda Y me dio nueve puñaladas Estoy vivo de casualidad Mi mujer murió Porque acto seguido Se cortó el cuello Siempre supe Lo que pasó En el Dakota Ese espíritu maligno Se le incorporó A mi mujer Y tomó su voluntad Para siempre Hasta matarla Los lugares malditos Son malditos Porque encierran Espíritus oscuros Que solo pueden salir Poseyendo a las personas Que los van a visitar Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En duplex Con radioconceptos El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu ser es la radio Bueno, te aplaudimos a vos Los aplaudimos a todos ustedes Por la buena onda Por estar con nosotros Hasta el final del programa Y además Por ser tendencia En Argentina Numeral Estoy Paranormal Numeral Estoy Paranormal Pueden seguir usando el hashtag Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del martes pasado Para seguir juntos Hasta las 2 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95 Sigan escuchando historias Paranormales Numeral Estoy Paranormal Y suscribite a Bebana Radio Te lo digo siempre Entrás a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir 150 pesos Te suscribís a la radio Participás de los sorteos Puedes escuchar los programas On Demand Pero sobre todas las cosas Nos ayudás A seguir estando al aire A seguir gestionando Y autogestionando Este emprendimiento www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O mandame un whatsapp Que diga Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Si alguien quiere aprovechar El super link Con descuento De 5 meses Con un super descuento Mándame un whatsapp Ahora que diga Héctor Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Llegamos al final del martes Azul Querida ¿Cómo llegaste al final? Fresquísima Como una lechuga Divina Diosa Excelente En tu mejor momento Estás en tu mejor momento No sé si vas a seguir Estando en tu mejor momento Ahora cuando hablemos De los que nos traicionaron De eso vamos a hablar ahora Te proponemos a vos Numeral Estoy paranormal Numeral Estoy paranormal En el camino de la vida Hay personas Que te pueden traicionar Alguna traición Te va a doler más que otra Estarán los que dicen No bueno Si es traición Es porque te duele No hay una traición Que no duela Habrá gente que dice No no Solo traicionan Los afectos Si una persona Que no es de tus afectos Te hace algo malo No sería traición Porque no hay Ahí un vínculo Que se rompe Yo pienso que no Yo pienso que la traición Puede venir de alguien Que es un compañero de trabajo De alguien que recién conoces Puede ser de una persona Que conoces hace tiempo De un vínculo Pero que se hace con Los que nos traicionaron Digo Como sigue nuestra vida Con esas personas Que nos traicionaron Digo Nos quedamos en el mismo lugar O hacemos algo Y aprendemos Yo creo que aprendemos Y tomamos decisiones Coincido Completamente con vos Héctor Esto de que La traición puede venir De cualquier persona ¿Por qué? Porque uno Con las personas Que conoces Genera pactos implícitos A veces explícitos A veces implícitos La mayoría Implícitos Y cuando ese pacto Se rompe Es cuando aparece La traición Puede venir con dolor Puede venir con una herida De che La verdad es que Lo que me hiciste Me lastimó O puede venir simplemente Como epa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro Se te fue la mano Me parece que Es momento De preguntarnos Bueno ¿Qué significa Esa nueva persona? Porque de pronto Vimos una cara De esa persona Que desconocíamos Hasta el momento Entonces aprender De nosotros De cómo nos manejamos Con esa traición Y empezar a Aprender a manejarnos Nuevamente Con esa persona Porque se redefine Todo Todo el vínculo Si se aprende A manejarnos Nuevamente Con esa persona Te pregunto Y les pregunto A todos Numeral Estoy paranormal ¿Se sigue Uno vinculando Con esa persona? Si es Absolutamente Necesario Por ejemplo Un compañero de trabajo Y no queda otra Sí Si es un amigo Uno tendrá que Poner en la balanza ¿Qué significa Ese amigo? ¿Qué tan grande Fue la traición? ¿En qué plano De la vida Se dio la traición? Y si se sigue Adelante ¿O de qué manera Se sigue adelante? Quizás se puede seguir Con una amistad Con un vínculo Pero mucho más distante O mucho más frío Bueno Te llamo para los cumpleaños Y con un compañero De trabajo Y hasta ahí Será hasta ahí Y más desconfiado Por eso digo Que se aprende Porque uno aprende A manejarse Con más cuidado Quizá De una manera Más arisca ¿Qué opinas vos? Numeral Estoy paranormal Numeral Estoy paranormal Y cabe el concepto De Uno mismo Traicionándose No lo creo Uno mismo Traicionándose ¿Vos decís Quizá una zancadilla Un autoboycott? Claro Por ejemplo Hacer algo Que dijiste Que no ibas a hacer Y traicionaste Tu mirada Tu principio Tu propio plan Sí En todo caso Sí Yo creo que En ese caso Sí se puede pensar En una traición A los principios En una traición A tu moral Pero Quizá uno lo puede pensar Como que Resignificaste el pacto O sea Volviste a hacer Un nuevo pacto Con vos De bueno Entonces Hay una cláusula Que permite Que esto se haga Que yo rompa El contrato Por algún lado Claro Quizá no te estás Traicionando a vos Quizá simplemente Tu moral No era tan fuerte Claro Como si la traición Adquiriera también Incorporar En su conformación El engaño Porque vos no te podés Engañar a vos mismo Claro Pero si otro Puede estafarte O puede traicionarte De la mano de eso De una especie De trampa Yo creo que La traición Viene por Por el lado De la sorpresa Justamente Y es clave Lo que dijiste Uno no se puede sorprender Oh oh De pronto me traicioné Mirá que raro Como actué No Decidiste actuar así Puedo arrepentirme De lo que hice Pero no sería Una traición Una autotraición Claro Y después está El autoboycott Esto de Quiero lograr algo Y me autoboycoteo Inconscientemente Para no lograrlo Bueno eso ya Me parece que Es tema de De otro día ¿No? ¿Qué pasa cuando Nos autoboycoteamos? Cuando nos ponemos Zancadillas y piedras En el camino Todo el tiempo ¿Quién te traicionó Últimamente? O en algún momento De tu vida Numeral Estoy paranormal Numeral Estoy paranormal Como tú esta semana Saben Centu está De manera virtual Pero igual Nos cierra el programa Con La bendición De Alejandro Centurión Esta noche Queremos nuevamente Hacer presente A todas las personas Que a lo largo De esta semana Nos han ido Reconstruyendo En todos Aquellos proyectos En todas Aquellas Búsquedas Más interiores Más interiores y personales Que en este 2021 Volvemos a abrazar Volvemos a descubrir Volvemos a descubrir Volvemos también A plasmar Personas y personalidades Que justamente Forman parte de nuestro Nuestro crecimiento interior Bendición en esta Súper noche De martes Que cerramos Numeral Estoy paranormal Numeral Estoy paranormal Ya saben Se quieren suscribir A Bebana Radio www.bebana.radio.com Barra Me quiero suscribir www.bebana.radio.com Barra Me quiero suscribir O mandame un whatsapp Vector Quiero suscribir Me van a radio 11 27 84 107 3 Mañana es miércoles Y mañana volvemos azul Por supuesto Frente al micrófono Como siempre Como tiene que ser Querido